Se sentó, está Leti Siciliani. Mirá este abrazo, Bolívar y San Martín se saludan. Quería dar un beso porque no nos habíamos saludado. Hola Letú. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. ¿Segura? Sí, re. Justifique la respuesta, tenés que darnos motivos. Sí, los venía escuchando. Para estar bien, por fuera de Planers, que ahora vamos a hablar que sos una planera. Tuvimos toda una vida esperando para acusarte de Planera. Una buena. Ah, mirá, no hay hasta tantas. ¿Qué? Tenés que pensarlo. No, tiene que elegir. No, tengo muchas. Tengo muchas. Bueno. Trabajo, salud, amor. Che, pará, estar acá porque los estoy escuchando mucho. Vamos. Mirá. Estoy preocupado. Me juro, juro que los estoy escuchando mucho. Tengo ganas de jugar a varias aperturas de la semana. Pero pará, ¿en dónde? Auto, siempre auto. Bien, correcto. Se ve que siempre estoy a la misma hora. No, 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 ve, y a mí me pasa mucho eso. Pero que agarro a Seba el mismo momento todas las veces. No, no los vi nunca. Mejor, mejor, para no decepcionarse. Me gusta mucho escuchar igual. Gracias. Más que ver. No por no verlos a ustedes. En general es lindo escuchar. La radio es linda escuchar. Y obvio. Y en el auto aparte es una compañía que es difícil. Yo también soy muy radio auto. Re, re, últimamente escucho mucho más radio que música. ¿Alguna crítica que podés habilitar? Bueno. No, 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 estoy muy fan del juego de los segundos nombres. ¿Le podemos traer una? ¿Sos buena? No. Ah, ok. Pero me encanta escucharlo porque no sé lo que es. Quiero que traigamos una papeleta de segundos nombres por ahí. Si nos quedó alguna reciclada, les vamos a hacer. Yo mientras tanto pienso en... O si no, ella nos hace a nosotros. Pienso en aperturas varias de esta semana. No sé si pudo escuchar alguna de esas, pero siento que en todas podría responder. Ayer sí lo escuché. Ayer recontra automedicada. Pero quiero saber qué tan automedicada. Pero ponelo, ustedes hablan mucho de pastas más para tranquilizarse y eso, no soy de esas. Bien, menos mal, esas son las peores. Soy del Ibu, como arrancaste con el Ibu. Y ahora me doy de cuyo un poco. Es que siento que aplica para todo. No, no, pero no voy a tomar ahora. No, prefiero que te pongas una barrita de azufre, Matías. ¿Qué es una barrita? Departe. ¿Viste? Para mí no es un placebo. Nunca lo entendí. ¿Tenés remedios caseros además? No. Pero sé eso del azufre, como que sí lo hago. ¿Dónde se vende? ¿En una farmacia? Sí, sí. Te lo tenés que pasar en su cilindro y cuando escuchás, ¡pac! Es que se parte. Se van a partir igual. Se supone que te está haciendo algo, agarrás otro cilindro, lo pasás y se te va la cantidad. Un cilindro de azufre. ¿Sabés curar el mal de ojo? ¿O te curaron el mal de ojo alguna vez? Sí, me han curado. Ay, le digo vergüenza. ¿Pero creés que lo curaron? ¿Quién te cura? Mamá, abuela, hermana, amiga, novia. Novia. Novia, abuela, novia. Estás ojeada. Porque viste que además el mal de ojo es algo que te pueden enseñar solo en Navidad. Pero hay otra gente que lo enseña en San José o una cosa así que es en junio, no sé. Me estás jodiendo. No puedo creer eso. Yo antes no creía en nada. Últimamente me entrego más. Desde que fui a Masterchef, ahí te ojearon. No, ahora digo, se ayuda, qué bello, ya está, cualquier cosa. Mal no me va a hacer. Elijo creer. Elijo creer, absolutamente. Otra apertura que tuvimos esa semana fue Casamiento del Reino Animal. No, esa no la escuché. Cuatro, tu animal favorito. Un mono, el mono. ¿Un mono? El mono, el mono Navarro. No, el mono. Hay muchos monos. Chimpancé, mandril o gorila, ahora que sos planos por ahí tienen más contacto con la gorila. No, el chimpancé. Y es el uno. Porque en el casamiento armamos... Ojo, el tití está muy subvalorado. Armamos mesa de cuatro y tenés que poner como la mesa uno del casamiento, la principal. Son los cuatro mejores. ¿Entendés cómo los mejores? No sé, pone perro, gato... No, esas ni juegan. Más de por las dos. Alpaca... Me gustan las alpacas. Y loro. Me cae bien. Una vergüenza. Para mí la alpaca era un material. Una vergüenza. Yo pongo elefante. Me gusta. Tigre de bengala. Te fuiste de león. Sí, me cambié. Muy jacó. Me cambié, me cambié. Tigre de bengala. La jirafa por su estampado. No había entrado. Y el tiburón. Tiburón. El tiburón. Malazo. Que todos dicen que es malo, para mí es bueno. No, la... Voy a reformular. Yo había puesto la orca. No sé quién había bajado. La orca. Yo iba a decir la orca. Ese es un animalazo. Orca, chimpancé. ¿Qué más tenemos? Orca, chimpancé. Esta nota es increíble. Pero bueno, ya empezamos. En un ratito empezamos. Un loro, una cosa así. Ahí tenés. Pero son re lindos los loros. Los loros. Sí, qué loros. Y algo más, que se arrastre. No sé. Una bicha. Una bicha. Un ex. Una ex. No la nombrás. Una ex. Bueno, una bicha. Que venga arrastrada a pedir perdón. Arrastrada. Para, hablemos del auro, Leti. Hablemos del auro. Hiciste, estás en Planners. Sí. La serie que protagoniza Celeste Cid. ¿Sobre la vida de Bárbara Díez o es mucho decir? No. No es. Bien. No es. Es simplemente productora. Bárbara. Y bueno, y da la casualidad que son planners. No planeras, sino event planners. Claro. Es una high society, alta sociedad. Sí. ¿No? Sí, le hacen eventos a gente bien. Gente pudiente. Y no va que aparece una hermana. Vení siendo. Una amiga. Una amiga de la hermana. Una amiga de su hermana, como una amiga del pasado. También de buen pasar. Sí, pudiente. Muy bien. Ahí quiero ir. Polo. Mujer del polo. Quiero ir a eso que es. Mujer del blanco. Mujer que se casó con polista. Fue muy fácil porque es lo que fuiste toda tu vida. Una polera. Cercano. Cercanísimo. Familia de maestro. Maestro sin polo. Meterte en ese universo. Me interesa saber. Fue rarísimo. ¿Cómo fuiste mirando? ¿A quién elegiste mirar? ¿Qué hábitos trataste de decir? Este va. No. Poné la propia bárbara. Si digo a quién elegí mirar, me quedó lejos, lejos. No llegué ni ahí. Pero siento, sí, hay una delicadeza en el polo particularmente que no me acerco en nada. ¿Cómo es el polo? Es un mundo que desconocemos los cuatro. En principio siento que es blanco. Es blanco. Y hay una manera de tratarse y de hablar y de comer. No, porque mucho no se conoce, yo siento. Digo, pienso en el polo, pienso siempre en una mujer de María Vázquez. Y yo lo conocí a Adolfo Cambiasso. Y es re humilde. Y es lo antipolo total. Claro. Si es un choque a mí que me importa. Es full humildad. Este como... Totalmente. No representa por ahí. Yo siento que es como más un dibujo de lo que uno tiene en la cabeza. Sí, sí. Preferí más hacerme de ese dibujo que de estar mirando algo que... Claro, claro, claro. Como de prejuzgar algo que no. ¿Y cómo te sentiste? Porque el personaje te va copando, ¿no? Sí, obvio. Se va haciendo carne. Me divirtió. También dije, bueno, no hace falta que sea una clásica mujer del polo. O lo que pensamos que es una mujer del polo. Porque después, digo, nunca estuve cerca. Está bueno porque vos también le... ¿Podrías ir a ver polo ahora para chequear? Pero alguna vez habrá sido algún evento muy arriba que decís, esto no es mi liga. No estoy jugando en mi liga con este. Sí, siento que no. ¿No? No, me parece que no. A veces te invitan, viste, como que caes en algún lugar. Saquemos paros docentes, marchas. Mis ligas son bajas. ¿Las ligas menores? Sí. ¿Cuáles son? Como que ya un montón, siento que el Martín Fierro para mí ya es un montón. ¿Fuiste a los Martín Fierro? Sí. ¿Ganás tu Martín Fierro? Sí, hermano, sí. Tomá. ¡Ah, bueno! Gil, in your face. ¿Ese fue tu primero? El único. Bueno, es un montón de premios. La primera vez que fuiste a los Martín Fierro. Sí, la primera vez. Imagínate, llegás y ganas el premio. Primer premio gran. Cuando decís que es demasiado, ¿qué es lo que te pone nerviosa? Empilcharte, la gente. Sí, me estresa. Pero para... Yo soy hermana Griselda, fuiste, no sé, los parentescos, no sé, bueno, de Suar. Es como que eso ya te... Cuñada. Cuñada de Suar. Eso ya te pone muy arriba a vos también. Y como, eso te acostumbra ya a todo ese glamour, ¿no? Sí, a verlo quizás, pero no vas a formar parte. Claro, estar en los fierros. Y te cruzaste una Susana, una Mirta, todo eso. Sí, sí, obvio. Pero habías ido ya a sus programas, a comer con Mirta y eso. ¿Tenés ganas? ¿Irías? No, creo que no. Ponele que arranca mañana. Ahora hay que ir porque ya está muy grande, es como... Está marcando los pasos. Claro, eso hay que ir. ¿Pensaste alguna vez de ir? ¿Qué me va a preguntar esta mujer? ¿Qué pensás? Lo más desubicado que te puede preguntar. No, ya siento que no. ¿No? No, como que... No sé, ya me da tierno, ya sí. Pero no, 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 no sé. Como que elijo, si puedo elijo a lo que quiero ir, que me divierta también. Qué bueno que hayas elegido venir acá. Bueno, ahora me obligaron acá. Porque está presentando planos. Sí. En Star Plus. ¿En qué plataforma? Eso, tío. En Star Plus. Ya están todos los capítulos de la primera temporada disponibles. Dirige Barone, está Gonzalo Valenzuela, Guille Fénin. Sí, Guille Fénin, Camila Peralta, Marcos Montes, Luz Palazón, el querido, queridísimo Claudio Dapasano. Celeste Chit. Está como papá de Celeste. Y, bueno, Celeste. ¿La pasaste bien grabando? Sí, la pasamos muy bien. Dámela. Hicimos dos temporadas, además. Ah. No, esto viene de un trabajo largo. Hace dos años hicimos la primera temporada. Era otra persona. Argentina era otra Argentina. Es una serie pandémica. Sí, sí, totalmente. Estábamos recién ahí. Empezamos a salir. Empezamos mayo del 2021. O sea. Hace un montón. Sí. Máscaras, todas las. Eso, con todos los protocolos, todo. Todo. Sí, Valenzuela con todo algo de eso. Cuando vino. Sí, qué aparato, Gonzalo. Sí, no. Sí, no me lo esperaba para nada. Buen chiflado ese. Buenísimo. Muy buen chiflado. Se fue a oír solo. No, es un tripazo. En la loma del culo, como al sur de Chile, no sé dónde. Una escuela de boxeo. Está re chiflado. Está en otra, sí, está en otra. Pero me encanta. Es muy genial, sí. 11 puntos. ¿Y quién más conocimos ahí? ¿Ya conocías a todos? No, conocí a todos ahí. ¿Con Celeste ya habías laburado? No, mi hermana había trabajado y creo que de hecho no nos habíamos visto personalmente nunca. Pero con todos, varones, que es espectacular. Un fenómeno. No, todos la pasamos muy bien. Está buena la dupla de Celeste y Leticia porque el personaje de Leticia es como el que le da el empuje, como la chispa para arrancar. La verdad que sí, no lo quería decir yo. Ah, está bien. La verdad. Es la que le dice, dale, vamos a movernos en esta. Por favor. Sí, no, la verdad que sí. Obviamente mi personaje viene escapando de su propia vida. ¿Por qué? Y de sus cosas, no te puedo contar, la tenés que ver. Un poquito. ¿Tenés un tiempo al fin de... Sí. Se ve rápido porque es liviana. Vuela, vuela. Sí. Y no, se viene escapando, ya lo vas a ir descubriendo, me podés ir mandando mensajes, cualquier cosa. No, te voy diciendo, te voy diciendo. ¿Dónde estás ahora? Y nada, y la ayuda es... Y nada, y la ayuda es... ¿Se la ve a caballo? No. No. No, no, no. Pero iba a estar a caballo. ¿Y qué pasó? Iba a estar, me preguntaron si sabía andar a caballo. Obvio. Obvio que sí. ¿Cómo no voy a saber andar a caballo? Hay que decir que sí. Nunca me subí a un caballo, pero obvio que sí, no me iba a perder esa oportunidad. Y después no. No se dieron las cosas. No, para qué. Igual acusás una falta de glamour, ¿no? Como no es mi mundo, bla, bla, bla. Pero me metiste. Dos realities. ¿Puede ser? Sí. Masterchef. Pero los realities. Bailando. Sí, que no. No, para mí no. Sí. Solo porque se llama celebrity el de Masterchef, pero es lo único. Viste gran hermano para mí. Sí. Soy adicta a los realities. Y bueno, quiero tu análisis. Eso no es tener glamour. Soy adicta a los realities. Tu preferido gran hermano. Todo sobre... ¿Cómo llama el de la bandana? Alfa. Alfa. Todo sobre Alfa necesito. Gorila Alfa. ¿Eh? Gorila. No va a haber planos. Todo sobre Alfa. No, no sé. Sobre Holder. El video prohibido de Holder. ¿Lo viste? La opinión... Ay, qué fuerte. Todos lo vimos. Todos lo vimos. No lo vi, pero vi cosas que han pasado en la tele. ¿Cómo pasan cosas de eso en la tele? Eso fue increíble. ¿Cómo pasan la tele? El otro día... El video ese, no. No, pero foto. Tipo una foto. Una captura de pantalla, pantalla gigante en lamp. Y estaba ella delante y echaba por atrás. Así. Ya te podés imaginar, no está poniendo la mesa. No, no, no. La mesa está servida. Claro. ¿Y la ganó una chica? No, la ganó Marcos. ¿Qué pensás? No. Bueno, la ganó una chica. Hay una chica que está en todos lados. Sí, pero no. Julieta, que era... No querés opinar de nadie. Te estás cuidando muchísimo. No, digo, ¿cómo va a opinar? ¿Cómo va a ganar una chica? Ojalá, pero no. Ah, ¿no ganan las chicas? Para mí no. Nunca ganaron. Sí, ganaron. Mariana Mirra, Viviana Colmenero. ¿Crees que el ganador Marcos... No, sí, no sé por qué, porque tengo 12 años, pero... Yo el primero lo vi de principio a fin, pero claro, no habías nacido. Me hubiese encantado, pero para mí eso era Gran Hermano. Pará, ¿y el de famosos lo viste en su momento? ¿Era chica? No, ese sí que no lo vi. Esos dos vi yo. El primero y el de famosos. Tengo recortes en la cabeza. Irías a un hermano famoso, ¿por qué? No, te da miedo. ¿Fuiste a bailar? No paso el preocupación a yo. Bailando está ahí, de Gran Hermano, para mí. Sí, pero no vivís en ser... No sé, hay algo de... De vivir ahí. De vivir ahí con los otros. Demasiado. La gente que me quiere, me dejaría de querer ya. ¿Por qué boquearías un poco? Todo. No, y además me pondría depres, siento. Esa es la peor. La peor de todo es la depres. ¿Viviste sola? Vivo sola. Viví sola ahora también, no conviví sola. ¿Hace cuánto? Conviví. Vivo sola desde el 2017, desde fines del 2017. Ah, pandemia, solapa. No, vivo no, pero tengo novia. Claro. Bueno, pero la pandemia... Salí a caminar con la bolsita. Ah, con la bolsita y volvemos dos, porque no se sabe. Pero no, pero está bien, pensé que pandemia era sola, pero está bien. No, no, no. Sí, los días que estaba sola eran duros. Y sí, la verdad que sí. ¿Y en la pandemia no pensaron una convivencia? Mucha gente terminó... Bueno, ya tú... No, no, no. Yo todos los días lo pienso. Siempre que puedo meto el comentario, pero... Ah, vos querés. No hay caso. Ay, no te puedo creer. Pero la verdad que con el tiempo lo disfruto. Pero igual se quedan... Sí, además estamos todo el tiempo. Ratos. Estamos todo el tiempo. Está bien tener su lugar ahí para escapar. Y está bueno cuando dormís sola o no. Sí, al principio no. Al principio lo resufría porque soy... Si me agarran... Agarrada. Cariñosa. Por no decir dependiente. Ya no. Por suerte lo he logrado... ¿Y cómo? ¿Cómo derrotamos la dependencia? ¿Seguís yendo hace cuánto? Desde el 2000... Desde fines del 2017. Bien. Nombre de pila quiero. Oh. ¿Se puede? No, por las dudas no. Pues yo he hablado Horacio tanto un tiempo, lo nombré Horacio que ya quedó Horacio. No. Acá hay una pregunta que nos fascina con respecto a terapia. Es si creés que en algún momento fuiste a hacerlo o a hacerla reír al terapeuta. Viste como que terminás haciendo como un laburo para el otro. No. No, porque... No, no. La hiciste más llorar. No, la re hice reír yo llorando. Claro. No. Sí. Por eso me daba mucha tranquilidad. Que ella se riera mientras yo lloraba era maravilloso. Es que lloraba mientras te aniquilabas y decías crueldades injustas sobre vos. Sí, decía cualquier cosa. Ella se reía y me sacaba mucho peso. Y ella se rió. Y la otra que charlamos siempre acá es que la primera etapa no desisto, la verdad. Como que va contando... Se construye. Lo que pasa es que yo fui en un momento... No les quiero bajonear el programa. Pero yo fui en un momento muy malo, muy malo. Tenías que ir con eso. Que metí hasta alguna semana tres veces. Pero qué, depres. Angustia. Sí, 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 angustia. Más que una depresión así diagnosticada, estaba muy angustiada. Estaba muy angustiada. Tres veces por semana. Después metí en dos. Vamos a una. Y cuando llegaste a la una, dije... Ya está. Estoy curada. Estoy igual que todos ustedes, normales. ¿Con qué querés que te ayude? Giles. Te ayudo yo. Sí, obvio. Pero lo otro que decimos siempre es que es muy difícil soltar, dejar. Sí. Es más fácil con una pareja que un terapeuta. Pero yo ahora no estoy yendo. Cualquier cosa me pedís consejos. Pero lo que pasa es que yo suelto mal. Yo suelto de una forma que no hay que soltar. Sin avisar. No, lo gostea. Ah, le clavás el visto en un camarero. No, no. Gostera, piso. No, fui. La cosa gostera, piso. No, lo que me pasa es que, por ejemplo, estoy trabajando, ¿no? Me cuesta poner un horario fijo. Entonces ella siempre lograba acomodarme a algún horario. Pero en un momento, cuando sabía que iba a venir mucho, mucho laburo, le dije, mirá, si querés, cuando termino, te escribo para volver. Y no escribí más. Y ella ve que la serie se estrenó. Es un horror lo que hice. Y esto ya lo grabó. Si lo escucha y ella sabe, un poquito más. Del mundial, del mundial. Desde el mundial del 2014. Quiero ir al mundial. Quiero ir al mundial 2022 porque vos fuiste futbóler también. ¿Jugaste en excursión? Sí, mentí. Sí. O sea, no, no mentí con que jugué. Jugué. Jugaste, pero bueno, estabas ahí. Jugué, pero sí, pero no. Bueno, pero te tiene que gustar para jugar o no. Me encanta. ¿Cómo viste la copa mundial? ¿Hubo festejos? No, no, no. El superclásico. No, no, no. Sería incapaz. Sí, ¿cómo que no hubo festejo llanto? Nunca pensé que me iba a poner a llorar. ¿Llanto? ¿En la final o con Holanda? ¿Viste? Como ya antes venía llorando. En México. ¿En qué momento? Cuando ganamos ahí sentí que ya estaba. Ya lo logramos. ¿En serio? Sí. Ya logramos que sacarnos de encima la mierda que venía. Bueno, yo sostengo que el segundo tiempo con Arabia y el primer tiempo con México, esos 90 minutos, son lo peor del ciclo Scaloni. Del ciclo Scaloni son lejos lo peor, contando todo el ciclo. Desde que entra un tal Enzo Fernández, empieza a jugar bien y hace un gol un tal Leo Messi, ahí se destapó. Se frotó la lámpara y ahí fue lo mejor del ciclo. Acordate que es el momento de Aymar descargando también y perventilando. Qué hombre, qué hombre. Impresionante. Acá está también. Enamorada. Codidamente enamorada. El otro día fue un cumpleaños y estaba el ratón Ayala. Y también yo sentí que era como estar con Messi. A mí era campeón del mundo, le quería besar los pies. ¿Le dijiste algo? Obvio. ¿Qué le dijiste? Aparte es el tipo más bueno, más sencillo del mundo, re tímido. Me costó mucho. Fui la primera que lo identificó porque era un lugar que no era posible que él estuviera ahí. Claro, no era de una amiga mía que es coach vocal y que es cantante. Claro, bueno, después descubrí que la hija y su mujer habían ido a canto con él. Pero, ¿por qué vas a ir al cumpleaños? Es un copado. O sea, sos un copado. Sí, vino, vino. Y de noche y todo. Y dije, che, boludo, hay un chabón que es igual al ratón. Y todo el mundo, che, vas posta, es igual al ratón. Hasta que vamos a la del cumpleaños. Le dije, ¿es posible que esté en ratón? Obvio, es él. Todo el cumpleaños queriéndole llamar la atención como una estúpida. Como, ¿por qué me va a mirar? Pero, ¿qué es como? Se puede hacer jueguitos, viste. No, no sé, no sé, bailamos. Yo justo tengo, para colmo, tengo en el teléfono un sticker de Scaloni. Impresionante. Porque este es el verdadero qué hombre. Eso no se puede creer. Bueno, pero él era el ayudante de Scaloni. Claro, por eso. Entonces yo decía, yo algo tengo que hacer. Es lo más cerca que siento que voy a estar en este momento. A un grado de separación. Totalmente. A un grado. Y no, nada, no lo logré hasta que cuando se estaba yendo todos empezaron a hablarle. Y ahí dije, es mi momento, pero no me animé tampoco y una amiga me obligó. ¿Y qué le dijiste? Y fuimos. No, no le dije nada. Ah. Lo saludé, le dije gracias y nos sacamos una foto todo un grupito ahí. Qué loco la necesidad que tenemos de decirle gracias a ellos. Sí. Y eso en todo lado le dice. No, gracias a vos. Con Emi en el verano fuimos a comer una pizzería y nos cruzó con Marito, el utilero. Oh, utilero. Y salió un aplauso de la pizzería para Marito, el utilero. Lo amo. Toda la pizzería, todo el Mazacota aplaudiendo a Marito, campeón del mundo. Y bueno, pero colaboró. Es un campeón del mundo. Es un campeón del mundo. Es un campeón del mundo. Si nosotros decimos, somos campeón del mundo, ellos son campeón del mundo y un plus one. No, terrible. Pará, ¿lloraste con México? Ya Polonia fue un embole, Australia sufrimos más de lo que creíamos. Sí. Australia lo miré de reojo porque estaba con mi novia y no le gusta el fútbol. Bueno. Entonces, lo tenía en el teléfono ahí y miraba, pero ya con los vecinos te daban cuenta. Pero después vino Holanda. Y Holanda fue una película de suspenso también. Difícil. Terrible. Ahí no hubo lágrimas, penales. No, pero hubo, sí, hubo calentura. En el momento en el que Paredes le pega el pelotazo al banco de sus lentes. La batalla de Paredes. Impresionante. La pelota actúa en la frente, es innecesario a Paredes. ¿Te gusta el toletol en el fútbol? Sí, me encanta. No la violencia. No. Pero eso, de la manera en la que ellos estaban jugando, ¿no? O sea, al final del superclásico, al margen del resultado, no podés soltar la pantalla. No, no. Es diferente porque los holandeses son horribles lo que estaban haciendo. Los holandeses bardearon mucho y en la transmisión no se veía. No se veía que eran ellos los que estaban picándola. Bueno, de hecho el video de que se ve como Paredes es hermoso. Pero como Paredes le pega, lo vi hace poco, el que está el banco de sus lentes de frente. Siempre lo veía del otro lado. Pero, y después, bueno, en la final recontra, lloré. Pero en la final... ¿Al final o durante? No, no, al final. Pero durante la pasé mal. La pasé re mal. Y jamás pensé que la iba a pasar mal. Para mí 80 minutos la pasamos bárbaro. Fue un baile hermoso. Sí, obvio. Pero después ya todos los, no sé, que fueron últimos 20. Sí, sí, los 10 minutos finales, en las largas hacemos el gol y nos empatan. La gana de justicia es el empate, el 3 a 3. O sea, que digan, no puede haber más. Ahí sentí que se nos iba, ya estaba. Y todavía faltaba la tajada de Dibu. Todavía faltaba que Dibu se tirara... Hermoso. Me gusta que el verdadero quehombre es Scaloni. Sí. Justifique su apuesta. ¿Por qué es el verdadero quehombre? No, no tengo palabras, nada, no sé. Está vestido con el jogging del profesor de Educación Física suplente. Además, el ciclito que es re de él, siento. La pera aguantando, miente la tensión, no quiere demostrar. Sí, me falta el que mucho con la botellita de agua también está él. No, 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 no sé, generó algo, no sé. También siento que más que el fútbol además, ¿no? Obvio, lo veo muy sensible, eso siento que lo atrajo mucho a la gente. Sí, seguro, seguro. En mi familia está muy cotizado, Escaro. Muy cotizado. Sí, altamente cotizado. Muy grosso. Bueno, es Leti Siciliani. Tengo un sobre para hacer, voy a jugar esto con vos y después vamos a jugar un 21. Vamos a competir. Me encanta. Nosotros. Ah. Vamos a competir. Este es el segundo nombre, después se viene un juego. El segundo nadie se acuerda. No me roben, ¿eh? No, no, no. Que yo vi, creo que fue Karna. Sí, el otro día jugó Karna. Lo chorearon, lo chorearon mal. ¿En serio? No, bueno, a veces... Yo no estaba contra Clemente. No, el jueves pasado. No necesitas chorear, Clemente, te ganas, pero con los ojos vendados. Fumillante, fumillante, fumillante. Fumillante, fumillante. Fumillante, contestó una Clemente, que es el... Y dio un par después y luego... 21 a 0. No, fumillante. Ya tengo fe igual. Conmigo no vas a perder 21 a 0, seguro. Ok. Pero del segundo nadie se acuerda, es Ana... Tenés que decir solo el segundo nombre. Sí, ya sé, ya sé. Ana Campoy. María. Jorge Burruchaga. Aníbal. Israel Caetano. Caetano. Todos le dicen por el otro nombre. ¿Por el otro nombre le dicen? Adrián Caetano. Ah, yo juraba que era Israel. Ricardo Ford. No, no sé. ¿Ricardo tiene otro nombre? Aníbal. Ricardo Aníbal. Lo ocultó. Juan Aval Medina. Johan Bach. No sé nada. Es difícil. No sé ningún segundo nombre yo. Claudio Borghi. Gabriela Sabatini. No, es difícil. Es mujer. Juan Ángel. Raúl Alfonsín. Pero es mostera. El tercero. No tiene segundo. ¿Y vos tenés segundo nombre? No. Ningún hermano, ningún siciliani tiene segundo nombre. No. Matías. Martín. Fernando. Segundo nombre. Fernando. Tres nombres. Tres nombres. Bueno, pero no es Martín. Bueno. Pero sí. Un poco sí. Pero. Un poco que sí. Pone una canción que Leti se prepara para competir. Y para tocar. Planers en Star Plus. Pueden ver la primera temporada. Ya viene la segunda también. En cuanto la terminen. Seguro la ponen. Esto es Shiver Plate. Edgiran. no. Tres nombres. Tres nombres. Tres . Saludos.